A mí me viene a la hora de hacer yo las mermeladas por parte de mi marido y mi suegra. Empezamos a hacer las mermeladas y se las di a probar a mis vecinos, a mi familia y les gustó mucho. Ahí es donde empezó nuestro proyecto. Las mermeladas son artesanales hechas a mano y son recetas nuestras. Tienen lo que es la base, el azúcar, el limón y la fruta. Cuando yo doy a degustar mi producto me dicen que está espectacular de bueno.